El Papa Francisco recordó el domingo la necesidad de la verdad tras la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Después de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgó un tercer mandato al actual presidente. El resultado fue rechazado por la oposición. Expreso mi preocupación por Venezuela que atraviesa una situación crítica. Hago un llamado sincero a todas las partes a buscar la verdad y actuar con moderación, evitar toda violencia, resolver los conflictos a través del diálogo, tener presente el verdadero bien del pueblo y no intereses creados. Varios países exigen la publicación de las actas de votación. Según organizaciones de derechos humanos, las protestas en Venezuela, que comenzaron el lunes tras el anuncio del resultado oficial. Dejaron más de una decena de muertos y mil detenidos. Además, el pontífice llamó al diálogo para que el conflicto en Medio Oriente no se extienda y condenó los ataques selectivos y los asesinatos en la región. Tengamos el coraje de reanudar el diálogo para que cese inmediatamente el fuego en Gaza y que se liberen los rehenes en todos los frentes, que se ayude a la gente con ayuda humanitaria. Los ataques, incluso los ataques selectivos y los asesinatos, nunca podrán verse como una solución. Irán y sus aliados, principalmente en Líbano, preparan una respuesta a asesinatos de dirigentes islamistas atribuidos o reivindicados por Israel.